Hola, buenas tardes, saludos, me han de más, no haría ese día. Hoy solamente les hago un pequeño video por la razón de que ayer me pide chequear el cordillero. Porque después trae un nocio más de Dios raro que el dije. Bendito, bendito, mi Dios que me ofrece eso. Dicen que rego un invención, como tipo tripe e inspección, no. Entonces, estoy muy feliz y agradezco a Dios y a las personas que han ido a dormir, y les quiero las gracias clínicamente de salir de la clínica ayer y le dije que andaba bien donde la viste. Pero, pues, de alguna manera, siempre no me doy la edad, no me quiero del bien. Pero para mí, que es el cordillero, me traigo ya alto. No sé por qué razones me elevan por los estudios, yo me conduzco mucho alimento y no sé qué me va a pasar. Entonces, ahora les pido el favor a alguna persona que sea tan amable, tan linda, con lindos, de tantas que hay, que se me pudieran regalar algún remedio para el colesterol, y, pues, yo se agradecería un bien también, ¿ok? Es que ya tengo muchas cosas que me ayudan. Yo siento que es un síndrome para mí, para mí, con el cordillero, pero, pues, con todo lo que está pasando, yo ya estaba usada, no era verdad. Ya ven que yo le digo, ay, que doy, que me la haya, pues, dije, a mí un brazo, y ven, me digo yo, que no, ¿ok? Bueno, pues, solamente les voy a dar las gracias a las personas que preguntaron por mí, y a las que oraron por mí, y a las que no han bien, ¿ok? Muchas gracias, y bendito Dios, nos vemos con nadie. Nos vemos, y gracias. Gracias.